¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes a todos. A usted muchas gracias por estar con nosotros y para que nos empiece a pintar un panorama entonces sobre la situación del empleo en Guatemala y de los mecanismos para la búsqueda de empleo. Bueno, pues nosotros en el Ministerio de Trabajo, como parte de los objetivos del Servicio Nacional de Empleo, buscamos facilitar la inserción laboral de las personas en búsqueda de trabajo y facilitar el encuentro de personal o capital humano para las empresas que están buscando llenar sus vacantes. Nosotros damos un servicio totalmente gratuito, tanto para empresas como para demandantes de empleo, en el cual nos encargamos de registrarlos en nuestra bolsa electrónica de trabajo y acorde a su perfil poderlos enviar o referir a plazas disponibles para que ellos puedan optar a una oportunidad de trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos entonces o cómo es que llegan las personas interesadas hacia ustedes? Pues nosotros tenemos presencia a nivel nacional, tenemos sedes departamentales en todo el país, que son las sedes del Ministerio de Trabajo. Ahí las personas pueden llegar con nosotros, únicamente los que les pedimos es que lleven su papelería completa. Es importante hacer mención que nosotros también damos servicio de orientación laboral para personas que no saben cómo elaborar un currículum, que nunca, por ejemplo, personas que es su primer trabajo al que van a estar yendo. Entonces nosotros les damos cursos de capacitación, les damos charlas sobre herramientas importantes para cómo llevar una entrevista, cómo hacer un currículum, qué actitudes tienen que tomar a la hora de iniciar un puesto de trabajo. Entonces este es parte del primer ingreso que tienen con nosotros. Luego nosotros ya lo registramos en nuestra bolsa electrónica y hacemos el match entre el perfil que está solicitando la empresa demandante y el perfil de la persona. Ya con esto nosotros lo referimos directamente a las empresas para que ellos tengan una entrevista laboral. Si habláramos de estadísticas, entonces ¿cuántas personas se presentan con ustedes semanual, mensalmente o al año? ¿Cómo lo vamos a calcular? Nosotros anualmente, el año pasado tuvimos alrededor de 80 mil personas que se abocaron con nosotros a nivel nacional, tanto en actividades promocionales, porque nosotros también hacemos ferias de empleo, kioscos específicos de reclutamiento y la atención que damos en las oficinas de los departamentos y aquí en la oficina central. Estamos hablando más o menos de un promedio de 80 mil personas al año. ¿Y cómo está la oferta laboral? Ante estas 80 mil, ¿cuántas ofrecen las empresas? Pues la verdad es que hemos tenido un incremento bastante grande a nivel de vacantes que nos dan las empresas. Estamos hablando que del 2014 al 2015 hubo un aumento de un 20% de vacantes que se ofertaron a través del Servicio Nacional de Empleo. El año pasado estuvimos ofertando alrededor de 100 mil vacantes, como le digo, siempre en actividades promocionales y en la atención directa que damos en las oficinas. Y este año, pues esperamos superar un 20% la cantidad de vacantes ofertadas. ¿Qué están requiriendo las empresas en este momento? Las empresas, la verdad es que los perfiles que están requiriendo en este momento, vemos que cada vez son un poco más específicos. Platicábamos mucho de la importancia de que las personas, muchas personas, desde el momento de la entrevista, al no saber, por ejemplo, desde cómo presentar un expediente o cómo llenar una primera ficha de solicitud, desde ahí se van quedando. Las empresas ahora piden mucho que reforcemos las habilidades blandas de las personas. La experiencia laboral está siendo muy importante, por eso es que más adelante vamos a tocar el tema de vacacionistas, porque es bien importante que los jóvenes, desde antes de empezar a buscar ya un trabajo formal, empiecen a involucrarse y empiecen a ver cómo es que funciona el mercado de trabajo.